Si bien las prioridades principales de Estados Unidos son los desafíos que Moscú y Pekín presentan a su hegemonía global, en Washington también le apuntan a África. Es así como por primera vez en su historia, la Alianza Atlántica reconoce la zona del Sahel como uno de sus objetivos, según se consigna en su nuevo concepto estratégico la hoja de ruta rubricada en la cumbre de Madrid que marca el rumbo de la OTAN en la próxima década. Y si bien las tropas y el grueso de los fondos de la Alianza están y estarán en el este, por primera vez los aliados ampliarán su mirada hacia su única otra frontera, el sur. Esto ha generado, como no podía ser de otra manera, la reacción de los gobiernos africanos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El concepto estratégico de Madrid se refiere al flanco sur de la OTAN en los siguientes términos. Los conflictos, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Medio afectan directamente a nuestra seguridad y a la de nuestros socios. La vecindad meridional de la OTAN, en particular las regiones de Oriente Medio, África del Norte y el Sahel, se enfrenta a retos interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos. La región del Sahel se encuentra en el centro norte del continente africano. Está conformada por el sur de Mauritania, Senegal, Mali, Burkina, Faso, Níger, norte de Nigeria y Camerún, Chad, Sudán y Eritrea. Siglos de presencia occidental han sumido esta zona en la más absoluta miseria, particularmente la presencia de Francia, quien hasta hoy permanece en la zona. El documento concluye que esta situación proporciona un terreno fértil para la proliferación de grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones terroristas. También permite la interferencia desestabilizadora y coercitiva por parte de competidores estratégicos. En términos prácticos, esto significa que los países aliados están en posición de pre-alerta para enviar ayuda militar o de cualquier otro tipo. A esto, el ministro de Exteriores de España declaró, si la amenaza fuera muy presente y concreta, se podría llegar a ver un esfuerzo del despliegue militar en la frontera sur como estamos viendo en el este. En estos momentos no es el caso. No existe una amenaza militar en nuestra frontera sur. Esto generó el malestar del gobierno de Mali, quien por medio de su canciller exigió explicaciones, señalando que esta declaración es inaceptable, y acusó que buscan animar a una agresión contra un país independiente y soberano. También les recordó que la situación de inseguridad y de expansión del terrorismo en el Sahel está relacionado con la intervención de la OTAN en Libia. Como consecuencia de esto, la embajada española en Malí tuvo que sacar un comunicado en el que se aclara que España no ha solicitado ni durante la cumbre de la OTAN ni en ningún otro momento una intervención, misión o algún tipo de actuación en Malí de la Alianza, pero no logró enmendar mucho las cosas. El nuevo gobierno maliense se encuentra desde 2020 intentando expulsar al contingente militar francés desplegado en su territorio junto a otros países de la Alianza Atlántica, consiguiendo por el momento un retiro parcial de estos. Europeos y estadounidenses esgrimen cuestiones de seguridad para justificar su permanencia en suelo africano. Pero la realidad es que mantienen importantes intereses en torno a las riquezas del continente, negocios respaldados por los regímenes corruptos que gobiernan la zona, muchas veces colocados por ellos mismos. África alberga 5 de los principales 30 países productores de petróleo del mundo, que se calcula poseen el 57% de los ingresos de exportación de hidrocarburos de África. Las reservas demostradas de petróleo han aumentado casi un 150%, ya que han pasado de 53.400 millones de barriles desde 1980 a 130.300 millones de barriles a finales de 2012. El norte de África, además de rico en petróleo, tiene vastos depósitos de gas natural y en el continente abundan recursos como el coltán, el oro y el cobre, entre muchos otros. Estos recursos son explotados por Occidente desde hace siglos, y este es el único motivo de sus preocupaciones en la zona. La creciente presencia de grupos terroristas en el último tiempo también ha sido utilizada para defender esta permanencia. Estos grupos mantienen la región en una desestabilización permanente, un caos muy conveniente para que nadie le preste atención al saqueo de las riquezas que cometen las empresas occidentales. La OTAN describe el terrorismo como la amenaza asimétrica más importante para la seguridad de los ciudadanos, la paz internacional y la prosperidad. Desde la Alianza entienden que el riesgo de grandes hambrunas, los efectos de la pandemia o las sequías generadas por el cambio climático son el caldo de cultivo para la expansión de los grupos terroristas y de las mafias. Por lo que uno de los mayores temores es que esta combinación provoque desplazamientos masivos de personas que huyen de este caos. De hecho, la alianza incluye por primera vez la instrumentalización de la migración y la inmigración irregular como desafíos, transformando una crisis humanitaria provocada por ellos mismos en otro argumento para permanecer en África. La propaganda estadounidense no se destaca por su sutileza, por lo que también acusa a Moscú y Pekín de llevar a cabo una interferencia desestabilizadora y coercitiva por parte de los competidores estratégicos, según consignan nuevo concepto estratégico de la alianza. Hemos abordado cómo Rusia y China están maniobrando para obtener beneficios políticos, económicos y militares en nuestra vecindad sur. Pero Moscú y China están utilizando su presión económica, coerción y posicionamientos híbridos para avanzar en sus intereses en la región, así ha asegurado Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Ahora resulta que las migraciones no son provocadas por el saqueo y las guerras desatadas por Estados Unidos, sino por mafias. Para Biden y compañía, las personas que huyen de la pobreza en busca de un futuro mejor son armas que componen un ataque híbrido. La humanidad occidental no solo le cierra sus fronteras a los pobres, sino que los acusa de atacar su seguridad. Mientras tanto, estadounidenses y europeos continúan su ocupación militar del continente. Después de siglos de lucha anticolonial tras la Segunda Guerra Mundial, varios estados africanos consiguieron su independencia. Muchos desde Ghana hasta Tanzania se negaron a permitir que las fuerzas militares europeas volvieran a entrar en el continente, por lo que estas potencias tuvieron que recurrir a asesinatos y golpes militares para ungir gobiernos pro-occidentales en la región. De esta forma, la OTAN creó las Fuerzas Aliadas del Sur de Europa en Nápoles en 1951, y luego las Fuerzas Aliadas del Mediterráneo en Malta en 1952. ¿Para qué? Para coordinar sus actividades en el continente. Posteriormente, se creó la Fuerza Naval de Reserva del Mediterráneo, para presionar a los estados pro-soviéticos como Egipto, y para defender a las monarquías aliadas del norte de África. Mientras que en el caso estadounidense, Washington opera su actividad militar a través del mando europeo de Estados Unidos, entre 1952 hasta 2007, y a partir de esa fecha, del mando de Estados Unidos en África, conocido como AFRICOM. Si bien los detalles de la presencia estadounidense en África permanecen en su mayor parte oculta, en 2019, AFRICOM entregó datos oficiales que arrojaron luz sobre esta situación. En dicho año estaban registradas 27 bases militares activas, clasificadas en 15 permanentes y 12 semipermanentes, la mayoría en el centro del continente. Las primeras se encuentran en Chibuti, Uganda, Kenia, Gabón, Isla de Ascensión, Ghana, Burkina Faso, Senegal y Chad. Mientras que las temporales se encuentran en Túnez, Mali, Camerún, Libia, Somalia y Kenia. En Níger se encuentran de las dos. Pero se estima que las fuerzas especiales de Estados Unidos operan en 22 naciones africanas. Además de los países mencionados, en 2019 algunas de las tropas más letales del Pentágono estaban presentes en Argelia, Botsuana, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Madagascar, Mauritania, Nigeria, Somalia y Tanzania. Eso significa que en el continente se desplegaron el 14% de los comandos estadounidenses en el extranjero, la mayor concentración de tropas de Estados Unidos tras Oriente Medio. Algunas de esas misiones están destinadas a entrenar a las fuerzas locales, mientras otras involucran combates directos. El AFRICOM define estos despliegues como de asesoramiento, asistencia y acompañamiento, y reconoció mantener 70 de tales misiones en el este de África en el 2018 y hasta de 46 en el 2019. De 2013 a 2017, las fuerzas de operaciones especiales de la Casa Blanca participaron en combates armados ocurridos en al menos 13 países de África. Todo este entramado militar brinda protección a las empresas occidentales para continuar explotando los recursos naturales del continente. Solo su supremacía militar les garantiza su permanencia en la zona, pues la historia da cuenta de la feroz voluntad de los africanos por echarlos de su hogar. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande